Chavales, si quieres ser millonario en FIFA Ultimate Team, tienes abajo en la descripción la mejor página de monedas, u7buy.com Tienes las monedas más baratas, como veis, ahí ahora mismo en el precio y tal Y tiene el método más seguro con Paypal, Cris, Paisa Fecar, de todo Código Espartaco, para un 5% de descuento Y ya sabes, chavales, compra tus monedas más baratas abajo en la descripción Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como veis en el título, vamos a abrir 4 sobres de icono asegurado, ¿vale? De suscriptores y al final veréis el mío, aunque ya lo abrí en directo, ¿vale? En el último directo del canal, lo abrí, pero por si acaso alguien no lo ha visto, lo veréis también al final Realmente van a ser 5 iconos, 4 de suscriptores y el último, el mío A ver qué es lo que toca, chavales, solamente os pido que dejéis todos un pedazo de like Y que os suscribáis si no estáis suscritos al canal, porque se vienen los toti La semana que viene, ¿vale? En dos días, el lunes se vienen los toti Y vamos a abrir muchísimos sobres en busca de algún toti, ¿vale? Ahora sí que os lo digo en serio, creedme que vamos a sacar un toti seño por cojones O por lo menos nos vamos a gastar muchísimas monedas barra FIFA Points en buscarlos Vamos a ver qué sacamos ahora en estos cuadros sobres de icono asegurado A ver si salen algunos de 8 y vamos con el vídeo Pero bueno, chavales, antes de empezar con el vídeo, escuchad bien lo que os voy a decir a continuación Los chicos de Gamergrind, chavales, que esta es su página, se han puesto en contacto conmigo Y he mirado su página y he dicho, oye, esto es un poco locura, ¿por qué? Pues porque esta página, ¿vale? Gamergrind es una revolución de los EA Sports y tal Porque, atención a lo que os voy a comentar ahora mismo ¿En qué consiste la página? Os preguntaréis, chavales Es una página para competir en todos los juegos que queráis Por ejemplo, FIFA, que soy yo lo que subo Call of Duty, Fortnite, lo que queráis, ¿vale? Como veis, aquí tenéis el juego, ¿vale? Buscáis el juego, por ejemplo, FIFA 20, ¿vale? Plataforma PS4, modo de juego 1 vs 1, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto, Espartaco? Tienes que registrarte en la página con tu correo, tu contraseña y todo Al igual que hacemos en todas las páginas Siempre y cuando seas mayor de 18 años Recuerdo esto, muy importante, tiene que ser mayor de 18 años Porque se va a apostar dinero Es decir, tú entras, te registras Y, por ejemplo, quieres buscar un rival de FIFA 20 Pues para jugar esos partidos Para ver quién se lleva el dinero Tienes que meter tú, a lo mejor, 5 euros de inicio 10 euros de inicio, lo que sea, ¿vale? Y te encuentra un rival que también haya metido esa cantidad Y el que gane el enfrentamiento entre tú y el rival al que te encuentre Se lleva el dinero total Y además, chavales, me parece brutal esta página ¿Por qué? Pues porque no hace falta ser competitivo Tipo Gravesen o algún jugador de competitivo en plantocho Porque tú mismo puedes competir contra gente, ¿vale? Siempre y cuando seas, como estoy diciendo, mayor de edad Porque a la hora de meter el dinero Pues obviamente tienes que ser mayor de edad, ¿vale? Pero como veis, podéis buscar aquí FIFA 20, PS4, cantidad a jugar, la que queráis, ¿vale? Y buscáis la partida contra otra persona Que también haya metido esa cantidad Sea de PS4, sea de FIFA 20, etc. ¿Vale? Es por así decirlo, un 1 vs 1 Contra otra persona que también esté registrada en la página Y que se quiera apostar el dinero Si le ganas, te llevas tu dinero que has apostado Y el dinero de la otra persona No sé si me explico, creo que sí, ¿verdad? Ya, vale, yo creo que es un poco locura esa página, ¿vale? Yo os recomiendo que os registréis y que probéis, ¿vale? Yo voy a probar, ¿vale? Porque, sinceramente, a mí creo que FIFA 20 se me da bien ¿Vale? No soy aquí el mejor, pero creo que se me da bien Y yo voy a probar Porque, sinceramente, es dinero que puedo ganar Entre comillas, fácilmente, ¿vale? Siempre y cuando dependas de tus habilidades Jugando a la play Así que es una página que está revolucionando El mercado de los EA Sports Yo creo que es muy buena opción Si queréis ganar dinero en base a vuestra habilidad Jugando a FIFA, Fortnite, Call of Duty Ya habéis visto todos los juegos que salen aquí Como veis, ¿vale? Madden, Rocket League Sale de todo, chavales Todos los juegos Además, chicos Ahora, los chicos de Gamer Grime, ¿vale? De la página Sortearán 500 euros En saldos de 100 euros Entre los 250 primeros ganadores La página se abre hoy, día 4 A la hora que estáis viendo el vídeo Es decir, ahora mismo La página está abierta Para que busquéis vuestros primeros enfrentamientos Y ser uno de esos 250 primeros ganadores Entre todo el mundo que se registre hoy Vais a tener la opción De ganar esos 500 euros Totalmente gratis Siempre y cuando ganéis, obviamente Las partidas, ¿vale? Estos premios los darán en las redes sociales Que veréis por aquí, por pantalla Y abajo en la descripción Que son las redes sociales de Gamers Grind Y, sinceramente, chavales Me parece una locura Que se puedan ganar dinero A costa de estas partidas, ¿vale? Yo creo que es una cosa Que debemos de probar todos Así que recomiendo Que os registréis Que probéis suerte Tenéis todos los enlaces Aquí abajo Y en la descripción Y ahora sí que sí, chavales Vamos con el vídeo Bueno, chavales Primer sobre de icono asegurado Estamos aquí con Aitor, ¿vale? No lo vayan a escuchar a él Pero estamos aquí con Aitor Y unos colegas suyos Y vamos a ver Que le sacamos, ¿vale? Como bien sabéis Ayer Bueno, ayer Esto es el vídeo el sábado El jueves Se bugearon las recompensas, ¿vale? Y todavía las tenemos a Cree A Cree Que no sé hablar Y las tenemos que abrir Por cojones, ¿vale? Porque si no No nos va a dejar abrir el sobre Así que vamos a abrirla No nos va a tocar nada En el player pick Yo qué vergüenza Te como este hombre Ya he visto, chavales Aitor Son unos hijos de puta Que por cierto No sé si el viernes Ayer ¿Vale? Es que he hecho un lío ¿Vale? Estoy aquí mentalizado He hecho un lío Ayer viernes O mañana domingo Puede que haya un vídeo Muy tocho Una crítica de Aitor Una crítica que me ha caído En su puta madre, vamos Tenemos aquí el sobre del icono, ¿vale? Estos vídeos, este sobre los veréis El jueves, ¿vale? Que he hecho un puto lío Los voy a guardar ¿Vale? Los voy a guardar del tirón Y él se va a llevar a la sorpresa Y luego quitaré el casco Para que él se lleve a la sorpresa Y reaccione, ¿vale? Así que le doy Chavales, no hay vuelta atrás A tomar por culo Jugador icono base Sin truco, ¿eh? Ni nada No he hecho el truco, por cierto, ¿eh? Mucha gente luego me dice cosas del truco ¿Vale? No voy a decir nada, ¿eh? Vaya No reaction pack Eh, Aitor Ya lo he abierto Aitor, te lo voy a guardar Este viniendo, Aitor Que te va a llevar a una sorpresa Sí, sí Aitor te va a llevar a una sorpresa Llámale, llámale Y dile que vamos a hacer lo del escondite Aitor, un momento, coño Vamos a hacer algo del escondite Vamos a meternos aquí en Eh, espérate Calidad Especial Y país El top 9 Dime uno del top 9 Y no me temo a ver si ha salido Este es el top 9, ¿vale? Ya lo digo Chavales, le doy a España, ¿eh? No puede salir el guardiola Si sale guardiola Lo tiene que descartar Puyol A ver, a ver Es una puta mierda Pero Si te busca Si te busca un central Si te busca un central Con buenas estadísticas Puedes hacer el truco Y ponerlo de defensa Bueno, chavales Segundo sobre De icono Asegurado Estamos aquí con Rubén Que es de Chiclana Y que es un crack Porque me ha dejado también Su sobre Y vamos a entregarlo ¿Vale, chavales? Me ha dejado por aquí Las plantellitas Ese es su equipo Como veis No puede tocar Ni Ferdinand Ni Guardiola ¿Vale? Lo tengo aquí en llamada ¿Vale? No se lo escuchará Os lo prometo 100% que para dentro de Dos semanas O incluso la semana que viene Tengo que saber Cómo poner que se escuchen Los suscriptores con la play Porque hoy lo he dicho En un youtuber ¿Vale? Que lo ponía Así que tengo que preguntarle Eh... Aquí Lo tiene todo preparado Se supone Efectivamente Vamos a entregarle todo Amigos, os digo Increíble lo de A4 Aparte de lo de hoy De las recompensas Que en cada sobre de estos Que cuestan A lo mejor 50.000 cada sobre O más Ven mejoras de oro Es increíble, ¿eh, Rubén? Bueno, chavales Icono asegurado Muchísimas gracias, Rubén, tío Y vamos a ver Que te saco Luego Dependiendo de la hora Que me tanguí a A4 Las putas recompensas Pues seguramente Me haré lo mío ¿Vale? Y lo meteré en este vídeo Vale, chavales Me la escármela Acaba de decir, Rubén Claro que no lo escucháis Que la última vez Que yo abrí uno de estos Fue el FIFA 19 Y le saqué a Cruz Así que Estaría bastante bien Que volviera a salir La verdad Así que venga, chavales Icono asegurado Hacemos el truco ¿Dónde está? Pero vamos Realmente el truco Aquí ya da igual Porque aquí va a caminar seguros Nos tumbamos ¿Vale está? Y venga, por favor Es por Están tendiendo la ropa Ahí mi vecino No sé si se escuchará Ojo Ahí Luis Hernández Luis Hernández Luis Hernández A ver No está mal Realmente No está mal Este pavo es bueno Este pavo es bueno Ahí está Luis Hernández Que ya te digo Yo creo que Dentro de lo que cabe No está mal del todo Porque los delanteros Creo que es Sin quitar los tochos En plan pelé Era una danza vital Creo que es de los mejorcitos La verdad No sé tú delantero Quién era Que era Rafa O loco con el mentallero Yo jugaría así Chavales No sé cómo lo deis vosotros Comentárselo con los comentarios Aquí a Rubén Cómo puede ayudar Ese Luis Hernández A su equipo Pero yo creo que es la mejor opción La verdad Que fue con Luis Hernández Delantero Pero que empiece de MCO Para que tenga la química Y Villa de MCO Porque Villa tiene que pinta De ser muy muy buena Definición 91 Bueno chavales Bueno chavales Tercer sobre de icono asegurado Estamos aquí con Anthony Vale A ver que le sacamos Ya lo ha canjeado Vale como veis Tiene aquí los sobres De las mejoras Se lo abriremos Y Ah no Estos sobres son de Otras cosas Talabro también Estos sobres Son para los saudí Vale Entonces nada Pues venga Anthony tiene muchísima suerte Que tenemos el icono base Hacemos el truco Vamos a ver si Anthony tiene suerte Por cierto Me ha dicho que no le saque a Pelé Porque lo tiene en su plantilla Me ha dicho Tiene a Zanetti Koeman Y Pelé Así que Si sale otra nacionalidad Mejor Vale Porque si no Puede que sea Si sale brasileño Puede que sea Pelé Y lo tendría que descartar Y sería Aparte de muy épico el vídeo Una putada para Anthony La verdad Así que venga va Brasileño Ronald Bonazario Y ya tiene la mejor delantea del juego Vamos O sea Dale a Ronald Bonazario O a Manonet No sé O a Vieira O a Bullis Uno de los ochos O en serio Y cono Claramente Ojo 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 Kaká No sé si te gusta Tío Pero Brasileño Pero yo creo que está Bastante Bastante bien Yo si fuera tú Lo cambiaba por Lucas Mowler Empele a una banda Lucas a otro Y arriba A Bo Mejang Y Pelé ¿Verdad? Pues yo Si te digo la verdad Lo cambiaba por Lucas Mowler Porque Lucas Mowler Era un poco Demasiado cojo Para estar a la altura de FIFA Yo haría hecho La verdad Si te soy sincero Bueno chavales Cuarto sobre De icono asegurado Del vídeo ¿Vale? Seguramente También veréis El mío Lo que pasa es que El mío lo hice en el directo Y lo pondré a simple Un plan tipo Camara rápida Bueno estamos aquí Con Eric de Barcelona Y como veis Tiene bastantes iconos Así que puede tocar Algunos repetidos Pero es que encima Tiene dos más En banquillo Este hombre se ha hecho aquí Mil iconos ¿Vale? Como veis Se hizo cuatro Y otros son de Icon Swart y tal ¿Vale? Me ha dicho que Hacemos lo del escomitivo ¿Vale? Lo que hicimos conmigo No ha dado buena suerte En el directo Pero a lo mejor En su cuenta Sí Quien sabe Así que Eric No mides ¿Vale? No mides Estamos aquí también Con unos amigos suyos En ver ellos Porque no están en el shareplay ¿Vale? Y venga va Yo tampoco Miro Le doy No mides Eric No ha estampado Yo tampoco Yo tampoco Me he dado la vuelta Lo salto Fíjate tú Porque como se ha repetido No se puede enviar la lincha ¿Eh? O sea al club Vale Eric Te comento No he repetido ¿Vale? No he repetido No lo he mirado Pero no Gírate Gírate No he repetido Porque he visto La luz De que se estaba enviando Al club Pero No he visto quién es ¿Vale? Entonces Por posición mejor Porque antes En el directo Que hizo por país Venga va Portero Portero Se viene Tienes a Lehmann ¿Eh? Lehmann no cuenta Vale Lehmann no es Lehmann no es Porque ya lo tenía antes Carrilero Carrilero Vale Laursen Ahí está Lateral derecho No Tampoco Defensa Yo creo que se viene aquí también No sé por qué Defensa Nesta Y Ferdinand Que ya lo tenían los dos ¿Verdad? Vale Vale Estos entes no son chavales Lateral izquierdo Roberto Carlos Ojo Ufff Roberto Carlos tampoco es Carrilero No sé si existe Creo que no No Carole Ahí está Escarola MFD MFD tampoco es chavales ¿Quién es cojones? Estoy poniendo nervioso Puede ser Makelele Puede ser No es Escúchame ¿Quién es? ¿Quién es? MFD Balak He visto a Cidane Y me he cagado He visto a Cidane Y me he cagado La verdad Que yo ¿Quién es? No sé quién es MI Giggs Giggs ya lo tenía Sí, sí Puede ser Puede ser Ruicosto otra vez Chavales Y la cagamos Cacá también lo tenía ¿No? Escúchame Fuera coña Escúchame Te queda SD Que puede ser Eusebio O Cruyff Te queda Adelante Que puede ser Nazario O Pelé Chavales SDB Que creo que no existe Vale SDB tampoco SD Puede ser Cruyff O Eusebio Si no me equivoco Creo que SD Ahora también está Bad Joe Alguno de hecho creo Puede ser SD Puede ser SD Laudrup Dios Qué vergüenza Laudrup Chavales Laudrup SD Tío Pues chavales Ahí está Le colocamos el icono A Eric Muchísimas gracias Por dejármelo No había mucha suerte Hemos estado ahí A puntito Con el SD Delantero De ese posible Ronaldo Nazario Pelé Eusebio Lo que sea Pero al final Si no me acordaba Este tío yo Pero bueno Ahí lo veis Chavales Muchísimas gracias A Eric Por dejarme Su sobre de icono Asegurado Y Veréis ahora El mío A continuación Y espero que os haya gustado El vídeo Chavales Dejar todo un buen like Suscribiros al canal Muy importante Por este videazo Se vienen los toti El lunes Y a ver si tenemos suerte Tanto Eric Se abre sobre Como yo Porque el lunes Se vienen los toti Y a ver si cae Algunos chavales Nos vemos Chao Cuando times Y連m aggiung Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.